Duré mucho, como dos semanas en cama, pero estamos aquí, que es lo más importante. Estamos aquí y... Vamos a ver cómo me va, porque como tengo tanto tiempo que no juego. A ver cómo nos va hoy. No voy a jugar mucho. Voy a jugar dos o tres partiditas, ya que tengo mucho que no hago stream, entonces para que no se olviden de mí. No voy a romper el cámara, porque todavía estamos medio jodón, como decimos. No, todavía estamos enfermos. No estamos 100% sanos. Y por eso hoy nos vamos a poner... Hola, Melani, ¿cómo estás? Bienvenida. No soy 100%... No soy 100%... Brian, hola, ¿cómo estás, Brian? Bienvenido, Brian. Soy dominicana, Brian. Soy dominicana. Vamos a ver que esta gente está en pa' acá. Ah, no. Yo pensaba que... Esta gente está en pa' acá, entonces para acá atrás. Conmigo. La vieja. No sé si животas. No soy dominicana. La vieja. No soy dominicana. 의 processed. EANG. ¿Estás esperando? ¿Dónde vas mamita? ¿Dónde vas mamita? ¿Dónde vas mamita? Ah, está bien Bueno, por lo menos lo saqué la cosa Estrañándome Me tenían... Me estaban extrañando Me estaban extrañando No, no, no Tiro otro Tengo otra Tiro otro vamos a tirar la gente también a esta gente oh no puedo vamos a dejar que eso haga su trabajo voy a dejar que eso haga su trabajo por eso no puedo salir it's mine now y aquí no me muevas a ver, ¿qué hiciste mamá? ok, vienen por aquí esta gente yo no quiero que me vean yo estoy muy bien, ¿eh? Carlos ¿cómo estás, Carlos? bienvenido, Carlos no, de un понять yo no, de un ogro que tenía durante un tiempo que no tenía entonces PIPO ¡Cafakariel! ¡Cafakariel, todo bien! ¡Gracias!